La pandemia por la COVID-19 ha detenido o limitado la migración de personas alrededor del mundo, sin embargo, en Ocotlán, municipio donde históricamente ha existido un flujo constante de personas debido al paso del tren, continúan con su transitar, aunque en menor medida debido a la actual emergencia sanitaria. Uno de los sitios donde suelen acudir las personas migrantes en su tránsito por Ocotlán es el comedor y albergue de Asís, fundado por J. Guadalupe Arturo Guevara Basulto, quien comentó cómo ha visto esta situación particular durante la pandemia. La afluencia de la gente prácticamente es la misma. Aquí en el comedor también tenemos temporadas, hemos llegado a tener arriba de 20 y tantas personas en una misma noche. Son situaciones que no tienen que ver con nosotros, son situaciones de afuera, pero migrantes parece que va a haber toda la vida. En una comparativa, Guevara Basulto dijo que, por ejemplo, el año pasado llegaban a recibir en el albergue en promedio 5 o 6 migrantes por semana, cuando ahora rondan aproximadamente los dos. Cruz Roja Ocotlán es otra institución que brinda apoyo a las personas de este sector de la población, ya sea brindándoles atención médica, alimentos e insumos varios, además de que llevan un registro de quienes pasan por el municipio. Mario Alberto García Reyes es el encargado de esta área y es durante este periodo que ha notado una baja, aunque en su mayoría son migrantes que ya han pasado por el municipio. El año pasado, ya para este mes, teníamos una cantidad de 76 migrantes y ahorita estamos teniendo una cantidad de 67, 68 migrantes. Pero como te comento, son personas que ya se han presentado en otros meses. Estos sitios donde se brinda la atención a las personas migrantes se han preparado para mitigar los riesgos de contagio por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, al menos durante su estancia con ellos, además de brindarles información para que se protejan una vez salgan, ya que según Guevara Basulto del comedor y albergue de Asís, muchas veces no cuentan con el uso de medidas auxiliares de protección como el cubrebocas. En lo que respecta a Cruz Roja, García Reyes dijo que ellos tienen un protocolo estricto y que no han encontrado sospecha de migrantes con síntomas de COVID-19. Según un reporte del pasado mes de junio por parte de la Secretaría de Salud Federal, 46 migrantes habían sido diagnosticados con COVID-19 en los estados de Tamaulipas, Ciudad de México y Baja California. Sin embargo, la información sobre este grupo poblacional en particular no se ha actualizado. Finalmente, ambos entrevistados coincidieron en que es importante brindar atención y apoyo a las personas migrantes ante cualquier circunstancia, misión en la que tanto Cruz Roja Ocotlán como el comedor y albergue de Asís se han abocado desde su fundación. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.